Esta es la otra avenida, el sol, que está a espaldas de mi casa. Casi no hay gente. Es día feriado. Ay, es día feriado. Está todo bien, tranquilo aquí. Esta calle donde toca va a dar a mi casa. Y esta es la calle El Sol. Está muy tranquilo. Está todo bien. 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 Está todo bien.